Atención porque el unboxing de esta semana lo esperaba como agua de mayo y es que la estatua que vamos a ver hoy, aún no la he sacado de la caja evidentemente solo lo hago cuando os hago el vídeo para vosotros es el... no el Superman, atención, se titula el Clark Kent de Iron Studios 1-1-10 mirad, mirad, aquí donde la veis la estatua entera mide 28 centímetros venga, la vamos a abrir, la vamos a analizar y de paso os voy a contar cuál fue, cuándo, fue la primera vez que Superman hizo este gesto tan icónico en los cómics Iba a abrir la caja como siempre, ya sabéis que pone la parte delante detrás pero es que me he encontrado esto detrás y es que resulta que está aquí, atención, esta bandera americana que va en la parte trasera de la estatua, mirad, esto es de tela, ahora la veremos con más detalle tenemos aquí y preparada así para que no hace falta que ondee ni que esté caída o sea, tal y como sale en la caja ahora ya sí, abrimos con cuidado, ya sabéis esperad, esto está al revés, por cierto, mirad, ahora, anda que yo también bueno, abrimos con cuidado y... oh, aquí tenemos a nuestro Clark Kent comenzamos, como no, como siempre con la base mirad, aquí... oh, calla oh, no lo había visto esto son unas gafas ahora mirad donde las lleva lo solamente son para poder ponérselas o no, oh, yo evidentemente se las voy a poner o sea, no es todo este pequeño detalle bien, aquí tenemos la base, ya sabéis que las bases es algo que me gusta mucho ver para mí son muy importantes, que no sea solo una simple plataforma y ya está, mirad, esto lo que tenemos aquí es, ni más ni menos que una cornisa de Metrópolis en principio la especificación además de la estatua por Iron Studios mirad, aquí es donde seguramente va la... va la bandera según la especificación no es una cornisa cualquiera es una cornisa del Daily Planet mirad el nivel de detalle que me encanta además cómo está pintada o sea qué pasada es increíble, eh o sea, es increíble los detalles mirad, hasta las grietas que tiene como si fuera un edificio ya con sus años en Metrópolis como si no ha construido ya sabéis, construido los años 30 los años 20 años 40 mirad todo esto recordad que las Iron Studios están pintadas a mano después tenemos aquí un elemento importante más que nada porque es lo que hace ver que está en una zotea le da movimiento a la estatua aunque la estatua está quita que son las palomas las palomas que vuelan cuando su primar está en el tejado cambiándose ostras, es que de verdad mirad hasta los ojos que bien pintados están o sea el detalle es que es impresionante y después tenemos a Superman que por cierto bueno en este caso es Clark es una pieza entera te estoy tocando ostras estela espérate mirad aquí ya tiene va con unas palomas esto es muy delicado parece que no pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque aquí ya lleva unas palomas enganchadas a la chaqueta pensaba que iban a ser esas pero no son las que van en el suelo no 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 es tela pero ostras parece tela mirad es que parece tela cuando lo he tocado por un momento he pensado era tela la camisa no pero los pantalones mirad los zapatos es increíble esto sí me da miedo esta parte de aquí me acojona un poco bastante un toquecito y lo tengo a posar con las palomas ostras está muy bien hecho mirad la cara de pocos amigos de superman seguramente estaría desayunando los pretzels que es lo que le gusta desayunar los pretzels salados y habrá visto que hay una emergencia y dice bueno me han jodido el desayuno vamos para allá o sea la chaqueta es impresionante en serio pero es que si tocáis el pantalón es flipante es flipante el escudo bueno me gusta los colores perfectos el flequillo que se le acaba de hacer y seguramente aquí le podemos poner las gafas yo le voy a poner las gafas ya os lo digo yo venga vamos a montar este superman no va a ser nada complicado vale lo que pasa es que bueno es una señora estatua yo os he dicho en total mide 28 28 centímetros venga vamos allá o sea en primer lugar yo colocaría la estatua principal que es esta de aquí mirad tenemos aquí a nuestro clark ya os digo me siguen fascinando los pantalones perdonad que insista pero es algo que me ha sorprendido porque por un momento juraba que eran de tela o sea bueno impresionante venga lo vamos a colocar donde toca donde toca que es justamente aquí bueno tiene tiene la parte de la base no es tan complicado va exactamente aquí aquí queda clavado o sea o sea es que además no sé si lo veis bueno no lo veis pero mirad las suelas quedan exactamente justo en el hueco que da lo que es esta terraza bueno este ático donde está de metrópolis superman cambiándose y después tenemos esta parte de aquí esta parte de aquí que tenemos aquí el agujerito porque son las palomas que alzan el vuelo en primer lugar que estas no me dan tanto miedo como las otras que van aquí colocadas hombre esperemos que nunca le pase nada a la estatua pero evidentemente si alguna vez pasa algo que sea con estas ¿vale? que no sea ahora que no sea con las otras mirad ya queda el juego con las palomas alzando el vuelo o sea le da un movimiento o sea ¿sabéis lo que os digo? que me gusta mucho que las estatas reflejen a veces movimiento y demás pues esta es refleja la acción de esto pero además con las palomas en ese momento al vuelo parece una película de John Boo haciéndolo 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 muy épico ¿vale? después tenemos las gafas que es que me daba hasta reparo tocarlas mirad porque esto es es súper miniatura no sé si las voy a poder colocar esperar un segundo a ver si es que esto esto así no se caen a ver bueno son de ah las puedo ajustar ah se pueden ajustar ya decía yo digo hostia pasa que no apretaré mucho no vaya a ser que me las cargue aquí por listo vamos a ver si hay alguna forma no sabía porque en la caja va sin sin las gafas o sea una vez puestas a ver las tengo que sujetar así quedan bastante bien pero tengo que sujetarlo esto no me mola a ver si puedo hacer alguna forma para que las gafas le queden puestas porque me gustan mucho ah no porque igual son para dejarlas en la terraza bueno pues las dejo en el suelo y así acabo pronto las dejaremos ahí pero esto es muy peligroso esto creo que lo voy a guardar en la caja me gustaría ponérselas bueno ya haré lo que fuera para ponerlas y luego le vamos a dar el toque americano el toque americano que es la bandera recordad recordad que esto es muy importante que superman ya no dice que lucha por la verdad la justicia y el modo de vida americano eso se ha cambiado porque el modo de vida americano en algunos aspectos deja mucho que desear con lo cual lo que dice ahora es por la verdad la justicia y un mañana mejor así que vamos a colocar la bandera aquí la vamos a poner patapam hombre la bandera me quita me quita sitio os lo digo en serio o sea si es verdad que le da un fondo guapo las cosas como son pero personalmente me gusta menos me gusta más si la bandera mirad no sé es que la estatua no necesita nada más pero en fin también depende del espacio que tengáis la podéis colocar de una manera o de otra puede ir hacia atrás puede ir así puede porque total es un es un esto o sea lo puedes poner como quieras pero bueno en fin la podemos dejar así mirad esa estatua yo he visto es alta es alta las cosas como son es guapa es guapa me sigue sobrando la bandera lo siento o sea me sobra la bandera no os engaño pero mirad mirad ha mirado la estatua lo guapa que es venga y ahora os cuento una curiosidad bueno he mirado al final la página de Iron Studios y sí es cierto que las gafas van aquí en el suelo de esta azotea están aquí es algo que a mí personalmente no me gusta ya os lo digo porque se pueden perder fácilmente y tal así que haré lo posible para ponérselas pero igualmente mirad que pasada de estatua ya os he dicho o sea 28 centímetros de estatua es de PVC por cierto PVC resina y polistón es una mezcla de los tres unos materiales tienen una cosa otros materiales tienen otra la bandera sí que es de tela los pantalones no lo son aunque no lo parezcan pero os gustaría saber cuándo fue la primera vez que Superman hizo este gesto tan icónico en los cómics pues bien no fue al principio de todo ya sabéis Superman nace en 1938 pero no fue hasta un año después en el 39 y no fue en Action Comics en una serie de Superman se empezó una serie de Superman tal cual Superman ya empezaba a quitarse la ropa de una manera se quitaba la ropa de otra o sea pero básicamente era como que se cambiaba además parecía como lento no utilizaba ni la velocidad ni nada para cambiarse y ya en una escena ya del Superman número 8 más o menos ya vemos que abre un poco la camisa en una azotea pero no será hasta el número 10 que lo hará de esta forma ya más personal con más presencia y que la convertirá en un icono en un símbolo más del hombre de acero que vamos a reconocer siempre y que también será utilizada por otros superhéroes las cosas como son que dónde conseguir estatuas de este tipo las que os he visto en más unboxing y demás Kryptonia Collectibles está en Valencia podéis ir vais a flipar tienda museo cafetería es impresionante solo pasaros por su página web y veréis estatuas increíbles 1-4 hay una 1-1 bueno de todo pero estatuas como esta la podéis conseguir también online en la página web de Kryptonia Collectibles ya sabéis en los enlaces de aquí del unboxing pues tenéis todas las referencias nos vemos en el siguiente unboxing